qué tal todos yo soy lapi y vengo a contarles que no estuve subiendo nada en estos días porque estuve bastante ocupado con muchas cosas estuve ocupado con con algunos proyectos que tengo ganas de publicar después de tanto tiempo si no publiqué nada nada en estos días es por por dicho motivo quiero seguir enfocándome con el cómic creando realizando más adelante voy a mostrar que conmigo esté haciendo que más o menos dentro de unos dentro de unas semanas o unos meses depende de cómo esté también de ánimo lo publique eso sí tengo que confirmar cuando lo voy a publicar después estuve estuve bastante ocupado con algunos algunos temas por ejemplo el fin de semana había elecciones en argentina y no 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 podía hacer vídeos porque también estaba con el tema de las de ser un suplente de presidente de mesa me fue bastante bien por suerte y sabemos que en argentina ganó en cierta parte la derecha y en cambio también hubo algunos sectores de izquierda que tuvo buen triunfo pero no 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 me voy a enfocar en ese tema no me enfocaron ese tema sólo me enfoco en el que estuve ocupado el fin de semana y también en los días que más o menos ando tratando de realizar mis proyectos distintos ya que también tenía que publicar algunas cosas como como los short del api o algunos vídeos que que incluso todavía debo por ejemplo la lo del alberto lo de alberto garcía el documental que le hicieron y también el material de uno de los suscriptores de mi canal que hace mucho quería que yo reaccionara no lo hice pero lo voy a hacer pronto pero también necesito un poco de tiempo para poder hacer más cosas y y también estoy pensando en acortar los vídeos hacerlo más corto para en un futuro si quieren ver mis materiales que sean muchos menos duradero pero que tengan las mejores jugadas por ejemplo no es fácil hacer un vídeo y no es fácil publicarlo porque siempre aparece alguno con el algoritmo mayor la popularidad que tienen los canales y sabemos que la pirigate siguiendo a rayo no es un canal tan popular como como tipo como los demás acá nada más me dedico a hacer las vídeos reacciones de del rayo gallicano en un momento intenté intenté hacer una reacción del barcelona real madrid una vez porque en el momento fue cuando suspendieron el partido de contra el albacete después pasó con el tema de de barcelona el conflicto que hubo por el tema de la independencia de cataluña y después él después de lo que pasó con la también intenté hacer reacciones con el tema de la de la selección nacional como él iba en la copa américa pero no sé que algunos no le interesaban material por eso dejé hacerlo pero me puso muy feliz de que la selección haya ganado la copa américa después de tanto tiempo y esta fue la primera vez que vi campeón a la selección de mi país y ahora y ahora y ahora está clasificado el mundial debido a la victoria de ecuador ya que argentina había empatado sin goles con brasil que también está clasificado y ahora qué puede pasar en el futuro qué es lo que puede pasar no está no está del todo terminado el tema del coronavirus y lamentablemente está empezando a haber muchos rebrotes esperemos que no llegue acá tampoco si llega tenemos que cuidarnos mucho más que nunca tiene hay que vacunarse ojalá pronto llegue a la tercera dosis voy a tratar de seguir adelante tanto con siguiendo al rayo como con el proyecto que más adelante voy a revelar en fin gracias a todos y no se olviden de suscribirse a mi canal si quieren que siga haciendo más reacciones de rayo y suba algunos contenidos relacionados con el mismo y más adelante van a ver el nuevo material y eso sí si quieren saber un nuevo material también activen la campanita para que puedan recibir notificaciones yo soy la pi y nos vemos en el próximo vídeo y lo voy a volver a decir porque ya saben que está pasando ahora hay que cuidarse mucho más que nunca no sean covidiotas no sean covidiotas chau a todos chau vamos con la camiseta y con la camiseta vamos ellos y y y y